No hay nadie que se haya envuelto tanto en el Evo y en la Torre de Cibeles, donde tiene su despacho, como Manuela Carmena. No hay nadie que haya ignorado tanto a los 21 distritos, a los 131 barrios y a los 3.200.000 madrileños como Manuela Carmena. Y no hay nadie que haya degradado tanto la convivencia ciudadana en estos cuatro años como el equipo de gobierno de Manuela Carmena.